ya del controlador que no lo que no lo maneja como firmado en lo que es en windows pero igual ahorita les muestro cómo hacerlo y este esperamos que es que decir que les les pueda ser de ayuda para hacerlo más fácil y no hablarles y si es que no quisieran hablarles a la línea de soporte de lo de easy line lo primero que tenemos que hacer entonces es irnos a menú inicio configuración nos vamos a lo que es a windows update aquí en windows update nos vamos a ir a lo que es a opciones avanzadas y aquí en opciones avanzadas vamos a ir a lo que es a la opción de recuperación y vamos a elegir lo que es arranque avanzado vamos a darle un clic y vamos a confirmar el reinicio esto es para que nos lleve a lo que es a la pantalla azul del sistema de recuperación de windows